Hola, hola. Aquí estamos para presentar la camioneta Gretwold, modelo Wingle 5, versión Elite. Este modelo, concepto Wingle, es uno de los clásicos de Gretwold. Muy bien equipada. Llantas, neblineros, cubre pick-up original de fábrica, ganchos. Tú sabes que Gretwold está considerada una de las marcas tradicionales y más grandes que hay en China. Vamos a abrirla. Estoy trabajando con la llave estándar, con la copia. Todo el equipamiento. Aérea acondicionada, con panel desmontable. Esta camioneta es la versión estándar, es decir, la de entrada. Frenos ABS. Cinturón de seguridad. Completa. Buen espacio trasero. Ahí tenemos las herramientas y el equipamiento del vehículo. Linda camioneta. Lindo color rojo. Bella camioneta. Los estamos viendo. Chau, chau.